El sonido de un reloj despertador del teléfono celular sonó a través de la habitación, siendo este el único sonido que me llevaba a abrir los ojos a la fuerza todas las mañanas. Sin embargo, hoy es más especial que cualquier otro día. No hay necesidad de salir corriendo de la cama, lavarse la cara, cepillarse los dientes para salir corriendo y apretarse junto con la gente en el tren eléctrico. Hoy es domingo y no debo ir a trabajar hasta tarde, pero no debería dormir más. Hay un lugar al que debo ir y mi persona importante estará esperando. Aparentemente, lo más importante ahora podría ser el pago de la renta de la habitación. La tía, quien era dueña de la torre, dejó un talonario con mi nombre debajo de la puerta. Bot Cawí, habitación 311. En toda la torre solo había un Bot Cawí. Mi nombre real se deriva de Cawí, que son apodos que tienen el mismo significado. No sé de dónde vino la inspiración para mi nombre al dar la luz. Además, en el pasado, los amigos que trataban de adivinar el porqué de la inspiración solían burlarse de este peculiar apodo todo el tiempo. Pero es gracioso que no quise cambiarlo ni una vez. Digo, ha estado conmigo durante 30 años. ¿Qué necesita un hombre de unos 30 años? Esto mismo me pregunto a menudo. Según foros sociales en línea, no sé mucho de otras personas, pero yo tomo mi vida como prioridad. Primero, todavía estoy soltero y segundo, definitivamente no tengo suficiente caos como para comenzar una familia con alguien pronto. Mejor vivir el presente, el ahora. Comencé por tomar una ducha y cepillarme los dientes antes de salir al frente, hacia el 7-Eleven. Compré queso de un metro de largo y embutido de cerdo rojo para saciar mi hambre. Cerca, un famoso restaurante de arroz con pollo está abierto, por lo que nunca me pierdo de ir y pedir una caja especial para volver a comer en la habitación como de costumbre. Ahora, tan solo tenía que esperar. Es cierto que desperté a las 10 y el lugar al que debo ir está programado a las 6 pm, en realidad. No sé cómo hacer para que el tiempo avance más rápido. A las 4 en punto, abrí el armario, tomé el traje gris que acababa de alquilar hacia dos días y me lo puse. Luego, verifiqué la pulcridad de mi rostro y el peinado. Eres guapo. Después de darme una buena mirada a mí mismo, no esperé más. Inmediatamente, tomé mi vieja billetera y mi destartalado teléfono celular y salí de la habitación. Tenía planes de visitar a una persona importante en un hotel de lujo, pero antes de llegar allí, aún debía de preparar flores para ella. Para ser honesto, no sé mucho sobre floristerías, por eso tuve que confiar en Google, como siempre. Dice que hay una floristería a un kilómetro de aquí, así que debo girar a la izquierda en el callejón y veré una tienda en el extremo derecho. Google Maps dice eso. Sin dudarlo, mis dos pies comenzaron a caminar por el sendero. Aunque el horario de trabajo no está muy claro, tenía que estar ahí al día con los eventos importantes que había plantado firmemente en mi corazón. Tomando en cuenta la dirección a donde me dirigía, aún debía de tomar el metro y hacer seis paradas y de ahí tomar una motocicleta hasta llegar al hotel una vez más. Bueno, hablaremos de eso una vez más. Creo que debería centrarme ahora en la floristería. Siga derecho por 300 metros. Mis ojos se quedaron mirando el mapa en mi teléfono móvil, murmurando emocionado. Un poco más adelante podrá encontrar Sweet Garden. En la página de reviews dice que ninguna tienda tiene un ramo de flores tan hermoso como este lugar. Además, el precio por algo lindo y atractivo es adecuado para personas con gastos reducidos como yo. 50 metros más, 10 metros más, siga derecho. La pantalla de mi celular me alertó de que había llegado a mi destino. Aquí solo pude darme la vuelta de que me encontraba en la atmósfera a mi alrededor. No me tomó más de un momento darme cuenta que estaba en el lugar gracias al letrero que se elevaba sobre mi cabeza. Sweet Garden. Finalmente había llegado, pero cerrado por el día de hoy, el propietario y su equipo fueron a ver a Avengers, por lo que se abstienen de malcriar a los clientes. Oh, qué lástima. Tengo entendido que Avengers es la nueva película que se está proyectando recientemente. Rayos, tengo que perder el tiempo buscando una nueva tienda de nuevo, o estará bien llegar sin flores. En este momento, creo que estoy al borde de la que ya me encuentro debatiendo entre si buscar otra tienda o simplemente saltarme esto e ir hacia el siguiente punto importante. Me encuentro frente a una crisis cuando mis ojos se enfocaron en un pequeño letrero de madera con letras descoloridas en el lado opuesto. Era un viejo local que parecía estar completamente desolado, pero como tenía escrito la palabra floristería, no lo dudé y entré primero. Al empujar la puerta de madera podrida, sonó una campana que cuelga sobre la puerta. Supongo que este lugar debe ser una casa embrujada y repleta de fantasmas de Van Gogh. Por supuesto, tan solo al entrar mi nariz pudo sentir el olor a la humedad de la madera y los libros viejos, a pesar de que el centro se encontraba lleno de flores y recuerdos. Bueno, el olor realmente no puede coincidir con las antigüedades de los utensilios de la tienda. Hola, saludó la voz ronca de un hombre mayor. Me volví para mirarlo ya que se encontraba aún recargado sobre la encimera de madera. Examiné su atuendo y la forma en que su rostro no parpadeaba. Su edad debe rondar sobre unos 50. No entiendo por qué llevar una camiseta con estampado de Bob Esponja. No sé si el joven necesita ayuda en algo. Él intervino, despertándome de mi ensueño al presente. Oh, bueno, me gustaría comprar un ramo de rosas blancas. ¿Tendrá disponibles? ¿Rosas blancas? Sí, ¿quieres un ramo pequeño o uno grande? Algo tamaño mediano. ¿Cuántas flores quieres que lleve? ¿Cómo pregunta eso? No quiero discutir con el anciano. ¿Cuál es el tamaño que maneja normalmente? Yo tengo muy poca experiencia en esto. ¿Para quién lo estás comprando? ¿Novia, amigo o pariente adulto? Es para la amiga del amigo de un amigo. Ella se va a casar. Lo importante es que ella no me conoce. Habiendo dicho eso, quería colapsar y llorar en el suelo, agradeciendo la tristeza que estás afrontando. Sí, su boda. Hoy era el día más importante de la mujer de la que he estado enamorado en secreto, desde la escuela secundaria. Pero fui terco y no tuve el valor de acercarme a ella. Y sin darme cuenta, ella ya estaba anunciando su matrimonio. No tenía conocimiento de nada personal de la novia el día de hoy, así que confía en las conexiones de amigos lejanos para que me ayudaran. Pensándolo bien, voy a ir a brindar una felicitación sin siquiera haber recibido una habitación. Tampoco es que quisiera ir a comer gratis al evento. Solo acababa de determinar que esta podría ser la última vez que nos veamos. Mi corazón quería aprovechar la oportunidad para mirarla desde la distancia para decir adiós. La vida humana es una tragedia. No sé cuánto tiempo he estado inmerso en los pensamientos en mi cabeza, pero al escuchar al tío del comerciante, levanté la cabeza para encontrarme con sus ojos. Está bien, tío. Si hay esperanza, uno debe tener la decepción. Honestamente, la persona que te gusta podría ser una buena pareja para alguien que no sea el novio. Solía pensar de esta manera, pero parece demasiado malvado. Al novio lo conozco por mi trabajo y solo superficialmente, y sé que asistieron a la misma universidad hace muchos años. Se hizo famoso por su buena apariencia, pero es mejor describir el hecho de que a la vez coqueto y autoritario, además de que demuestra tal confianza, y lo que lo hace famoso hasta tal punto en que todos quieren llegar y conocerle. Ya lo he dicho. ¿De verdad? El mundo es tan injusto. Además, recientemente vi que acompañaba en secreto a otras mujeres para ir de compras al centro comercial. ¿Es este el tipo de persona que va a ser el marido de la persona que me gusta? Aquí está tu arreglo. Un ramo de rosas blancas se extendió ante mí. Me pareció un gran consuelo. Gracias. El tío lo envolvió tan lindo. Había usado papel de regalo blanco normal, pero se ve bien con unos nueve racimos de flores unidos. El tío no había ni puso ningún otro tipo de flores como en cualquier otra tienda que haya visto, pero fue igual de bueno. Es mejor convertirlos cumplidos en dinero. Oh, tío, tú también te burlas. ¿Cuánto es? 300. ¿Por qué es tan barato? Entonces, sube el precio a 400. 300 está bien, tío. Precio favorable. No dejaré que cambie de opinión. Saqué rápidamente el dinero de la billetera y pagué. La mano arrugada oportunamente aceptó 300 billetes de bats con una sonrisa. Eres el primer cliente en muchos años. Vaya, ¿eso es todo? Todos quieren comprar en la gran tienda que está al otro lado de la calle. Entonces, ¿cómo vive el tío? Oh, soy rico. Esto es solo un pasatiempo. La pérdida del tío no es estresante. Esta es la verdadera forma de vida de los ricos. Me miré a mí mismo a los 30 años. Ni siquiera podía alquilar una casa. Tan solo un dormitorio. Solo pude pagar la cuota de mi auto por un año. Después se lo llevaron nuevamente. Actualmente trabajando como suber, conocido por muchos como traductor de subtítulos. El comienzo no fue tan complicado. Originalmente era traductor solo para ganar experiencia y satisfacer a mis fanáticos de las series extranjeras. ¿Quién hubiera pensado que algún día tendría la suerte de poder trabajar en ello? Hice una fuerza para hacer el trabajo con mayor precisión y de una manera más formal. No solo fue para las series, pero también terminó siendo para películas que se proyectaban en salas de cine. En ningún momento fue una película de gran renombre por la falta de prestigio. La mayor parte del trabajo que llegó fue de cortas películas independientes. Lo que está bien, se encuentra más en línea con mi gusto visual. De acuerdo, olvidémonos del trabajo. Los nervios me están carcomiendo. Este es un regalo que me gustaría darle a mi primer cliente en muchos años. ¡Oh, un regalo! Lo que me sorprendió fue que después de comprar las flores y pagar por ellas, también recibí una bola de cristal musical como bonificación. Debe ser más claro que lo que acabo de pagar. Toma. No puedo aceptarlo. Es algo así de hermoso y no quiero aprovecharme del tío. Una bola de cristal redonda del tamaño de su mano apareció frente a él. Se compone de una parte líquida transparente como brillantina flotando en su interior. Y la otra es una muñeca vestida con un traje de novia blanco, pero sin novio, uno al lado del otro, por lo que es bastante extraño. Te lo mereces, tómalo. Pero... No, un regalo es un regalo, anda. Gracias. Después de decir eso, no me olvidé de levantar las manos para presentar mis respetos antes de despedirme por última vez. Entonces, me iré primero. Es hora de irme y pasará mucho tiempo antes de que tuviera la oportunidad de volver aquí. Pero el segundo, la puerta se abría fuerte. Su voz automáticamente me detuvo. Joven, ¿puedo hacerte una pregunta? Sí. Si pudieras retroceder en el tiempo, ¿qué es lo que más quieres volver y arreglar? Yo quiero volver a la universidad otra vez y reunir el valor para conocerla.